¿Quién dice que no duele? Obviamente que es extraordinario, que tiene una trayectoria reconocida, amplia, hace cátedra, pues, de valores, de objetividad, que dice lo que muchos pensamos, ¿no? Muchos pensamos... Sí, 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 claro, queda expuesta la preocupación de muchos peruanos y que amerita tratarlas aquí en el programa como peruanos que somos. Y quedó algo que me encantó y que acá generó una suerte de afederamiento, ¿no? De subida de depresión. Es que es verdad, hoy se hace política, hoy se hace país, hoy se hace, no sé, se generan movimientos a través de las redes sociales. Pero finalmente, el Twitter, las redes sociales, los foros, el Facebook, que están muy bien, ¿no? Son parte de la globalización, quedan en eso, quedan en espacio aéreo. No solucionas nada... Espacio virtual. ...mandando tu pensamiento y posicionando o dejando sentada tu posición. Sí. Pero en las acciones... Estoy de acuerdo contigo. En las acciones populares... Estoy de acuerdo contigo, pero déjame... Hay que ir a construir Perú. Pero déjame decirte algo, no te me alteres más, hay que tener cuidado con la presión, hay que tener cuidado con el corazón, con la presión. Cuando se sube esta adrenalina, yo siento acá que se cierra, es como un espasmo. Y te creo, y te creo, porque tú eres además un chico muy vehemente, como te dijeron ayer, muy apasionado. Soy apasionado. Y vamos a saber, vamos a preguntar, ¿qué tanto tiene que ver esto con nuestra presión arterial? Porque ya estamos en tema médico y es importante... No me siento bien, no me siento bien. Pues veamos cuáles son las características de una, lo que conocemos como una subida de presión, que es la hipertensión arterial. No es broma, no es broma, estoy sintiendo que me late acá. Te late, te late la vena. Me late acá, la carótida, me late la carótida. Te zumba, te zumba el oído, caramba, ya. Bueno. No, no, que no zumba nada. Que no zumba el pánico. Oye... Acá no nos zumba nada. No te zumba, por favor, qué barbaridad. No, no, yo te pregunto, te pregunto, no lo he afirmado. Hoy vamos a presentar a nuestro invitado, estamos con el doctor Jorge Albán, que es cardiólogo. Doctor Jorge, buenos días. ¿Cómo estamos, mi amigo? No zumba nada, doctora. No, no, aunque no zumba nada. Como le dije, don Alberto, cuando salimos, nos ha dejado un buen terreno, como para que nos suba la presión y podamos hablar de ese tema. Y bueno, estos son temas que ya hemos hablado muchas veces. ¿Qué es la hipertensión arterial? La hipertensión en sí es una enfermedad crónica, es una enfermedad de los vasos sanguíneos. Muchos creen que es una enfermedad del corazón. El corazón no tiene nada que ver acá. O sea, el corazón como músculo no tiene nada que ver. Es un problema de las arterias. Es un problema de las arterias, esa hipertensión muchas veces es silente. O sea, uno no tiene síntomas, es asintomática. Caramba. Entonces, cuando uno va, ya a que le vean la presión es porque ya tiene algún factor dentro del corazón, dentro del riñón, dentro del cerebro. O sea, ya hay otras cosas que están... Es decir, cuando ya es crónica, cuando ya vives con la hipertensión... Y no lo sabes. Y tú no lo sabes. No lo sabes. No lo sabes. No lo sabes. Pero cuando ya se presentan algunos síntomas... ¿Cuáles son síntomas atípicos? Por ejemplo, te puede dar dolor de cabeza. Ya. El dolor de cabeza te puede dar un refrío también. Claro. Te puede dar náuseas, te puede dar mareos, te puede dar zumbido de oídos. El zumbido de oídos te puede dar una laberintitis. Entonces, no son síntomas específicos de la presión. Ahora, al decir que es un problema de las arterias, ¿estas pueden ser ocasionadas por la dieta, por la nutrición, digamos, por de repente consumir muchas grasas? ¿Tiene relación? Bueno, tiene relación. Tiene relación. Bien, estamos de regreso acá. Estamos, bueno, conversando en el corte. Tenemos el honor... Oye, muy orgullosos. Sí. Muy orgullosos de compartir el día de hoy el set con un peruano que ha cambiado la historia automovilística del Perú. Mira, estamos sentados y que no se moleste nadie. Yo le pido disculpas a quienes se puedan molestar. ¿Por qué se van a molestar? Porque vivimos en un mundo de egos. ¿No? Hay avenidas, hay nombres de pilotos. Pero estamos sentados ya con el mejor piloto de la historia que ha tenido nuestro país. Y además, el primero en ganar un título mundial. 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 Y como puede hacer lo que hace la diferencia. El World Rally Car, que es la organización máxima de esta forma, de esta suerte de exposición, digamos, de los fierros. Así es. En la categoría de productores o de producción. Ahora nos va a explicar exactamente qué significa, ¿no? Así es. Así es. Nos encontramos en nuestra secuencia Orgullo Perú. Y tenemos el orgullo, valga la redundancia, de recibir aquí a Nicolás Fux. ¡Bravo! El candidato mundial de la Copa de Autos de Producción. ¡Grita, chata! ¡Vamos! Qué raro que la chata, ¿no? Que es medio eufórica, como ha dicho, papacito. No. A ver, grita. Está contenida, está contenida. Cuidado con la presión, dice. Con la presión que está el micrófono. Creo que está... ¡Maldita! No te digo. Ya. Sí, no va, dice. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, en verdad. Ha sido una semana complicada para mí. Creo que más complicado que manejar todavía. Me imagino. Idiáticamente. He estado ya un par de semanas acá en Lima, pero... Oye, pero tú has recorrido en tu auto, o sea, manejando, has recorrido en partes del mundo. De todos lados. Qué privilegio, en verdad. No llegas a hablar mucho, ¿no? Me imagino. De turismo, pero... Claro, o sea, no me procuro, me imagínate, me imagino que ven, el pobre hombre, ¿no? Pero he corrido en nieve, en asfalto, en todos lados he corrido. ¿Y condiciones no acostumbrados, quizás? Totalmente. Totalmente. Ir a Suecia, correr menos 10, menos 15 grados encima de la nieve. ¿Cuándo vamos a estar acá en Perú? Nicolás. Nunca, nunca. ¿Cómo así nació... Creo que es una que me encanta. ¿Cómo así nació este amor tuyo por los fierros, no? ¿Cómo así? Con curiosidad. Con curiosidad. Muy curioso de chico desarmar todo. No había nada que me dure armado. O sea, te gusta un poquito la mecánica, también te llama. Más o menos. Tiene que... Yo empecé como mecánico. ¿Así empiezas tú? Tengo una anécdota. No sé. Yo siempre desarmaba. Me acuerdo, a los 10 años, más o menos 9 años, reparé la máquina que usé de mi abuela, licuadora de mí y de mi mamá. Cosas así, así. Oye, tengo un montón de que no funcionan, ¿no me lo parás a arreglar? No es broma. No, 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 no. Ya te arreglas. Ya te arreglas. Una cosa de locos. Sí, siempre ando desarmando y armando cosas. ¿Y cuál fue tu primer auto, digamos, aquel primero? Para mucha gente es un bolacho, ¿no? El primer vehículo. Ajá. Yo tuve una moto, una Honda DAC 70. Yo también. Chécatela. Pero yo la compré con el motor roto. Ajá. Yo siempre toco con el motor roto. Mi auto también la compré con el motor roto, el primer auto a los 18 años. Y la armé yo mismo en la moto y funcionaba perfectamente, era mi movilidad todo el día. Pero tú siempre, creo que a donde vas Cecilia, es que desde ya muy chico mostraste este amor por los fierros, por la velocidad, por las motos. ¿A qué edad más o menos fue tu primera competencia? ¿Y qué modalidad? Empecé en motocross. ¿En motocross? En enduro más que nada, ¿no? Empecé en enduro a los dos, catorce años, quince años. Sí, ahí tuve varios percances. Me pusieron una chapa, Kamikaze Fux. ¿Cómo? Kamikaze Fux, porque terminaba, o ganaba la carrera, terminaba en la clínica. Una de las dos. Tengo clavitos, de costillas rotas. ¿En motocross? ¿En motocross? En enduro. Sí, es como el rally, pero en moto, el enduro, ¿no? O sea, en enduro se llama. Enduro. Ya, como Chaco Daniel, ¿no? Siempre enduro, ¿no? ¿Por qué se llama así, enduro? No lo sé. Porque es campo de atraviesa, en verdad, ¿no? Es como un rally, pero no es un circuito cerrado, que es el motocross en sí. Ya. Y ahí tuve varios percances. ¿Y acá? Acá, todo acá en Perú. Ya. Sí, era un... Empecé, en verdad, un deporte entre el radio...